como le decía le hemos denunciado, dice acá lo siguiente dice que un caudal en nitrógeno pongo acá lo que es tema en nitrógeno el flujo, que más tengo aparte, a 0,75 kilogramos de cada segundo, que es el flujo másico que circula donde todo este dispositivo ponemos acá lo que es flujo másico a una presión de 3,2 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado, es la presión que entra acá a este dispositivo, y después dice acá el enunciado a 37,8 grados centímetros que es la temperatura que entra a este dispositivo ponemos acá la entrada ¿qué más tengo aparte? fluye a través de una turbina adiabática, es decir dice el enunciado que va a entrar a una turbina que es de forma adiabática pongo acá la turbina y pongo acá que es adiabática o sea, al decir acá que es adiabática no hay transferencia de calor, es decir que calor acá es igual a 0, adiabática calor igual a 0 muy bien, esto lo pongo para acá hacia acá, y muy bien ¿qué más dice el enunciado? si el nitrógeno desarrolla 11,5 HP de potencia es la potencia de la turbina pongamos acá el color lila y ponemos que la potencia vale este valor entonces acá pongo lo que es a este costado la potencia en punto arriba potencia de la turbina que es igual a 11,5 HP la potencia es positiva por eso es la turbina ¿qué más tengo aparte? me pide el enunciado a qué temperatura sale el nitrógeno de la turbina me pide la T de salida acá entonces acá pongo lo siguiente me pide encontrar la temperatura de salida la T de salida T de salida y no sé esto vamos acá sin un bolo interrogación muy bien hacia acá de color rojo ¿qué más me dice la enunciada aparte? nota el CP del nitrógeno vale lo que es 0,2484 kilocal sobre kilogramos por grados Kelvin entonces esa es la forma de cómo interpretar el problema ¿qué sigue después? yo debo acá primer paso llevar de grados centígrados a grados Kelvin y aparte convertirlo en alguna unidad como el caso acá ¿en qué lo tengo? lo tengo en HP voy a convertirlo a lo que es la unidad ¿qué unidad? voy a convertir acá lo que es a kilowatts después a kilocal sobre cada segundo sabemos que acá que un HP ¿cuánto vale? 0,746 kilowatts 0,746 kilowatts así que acá simplificamos la unidad ¿qué unidad? HP con lo que es HP de acá entonces acá ¿qué me queda? kilowatts voy a seguir con la conversión digo acá lo siguiente un kilowatts ¿equivalen a cuánto? 860 kilocal sobre cada hora y bueno esto hacia acá un poco más arriba tengo acá lo que es kilocal bueno kilowatts se va acá con los kilowatts que se quedan acá tengo acá lo que es kilocal sobre cada hora entonces tengo un camino esto lo llevo a segundo o esto acá lo llevo a hora para hacerlo más rápido convertamos esto a segundo digo lo siguiente una hora equivale a cuánto? a 60 minutos es decir 3600 segundos y acá simplificamos horas con hora me queda segundo kilocal cerca segundo acá se va la hora saca con la hora y calculamos este valor de acá cuánto sale ponemos acá en la calculadora lo que es 11,5 multiplicado por o si te lo puedes sacar más rápido por favor para que avancemos 34,6 abajo 1 multiplicado por acá es abajo de vuelta lo que es 1 arriba lo que es 860 multiplicado por 1 sobre 3600 la respuesta es 2,049 2,049 y la unidad sería lo que es kilocal sobre cada segundo kilocal sobre cada segundo muy bien esa es la potencia en kilocal sobre segundo después que es lo que hago después de eso debo llevar lo que son esta temperatura acá a grados Kelvin para eso pongamos acá el estado número 1 entonces esto acá voy a copiar copiarlo y lo ponemos justamente en la parte de acá estado número 1 que tengo lo que es presión temperatura y flujo máximo presión de 3,2 3,2 kilogramos fuerza acá pongo eso 3,2 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado centímetro cuadrado y temperatura que es igual a 37,8 grados centígrados temperatura 1 que es igual a eso temperatura 1 es igual a 37,8 37,8 grados centígrados y después y después lo que es el flujo másico entonces esto acá borremos 2 y ponemos acá el flujo másico que es igual ahí flujo másico número 1 acá pongo lo que es flujo másico número 1 es igual a 0,725 kilogramos sobre cada segundo 0,725 la unidad kilogramos sobre cada segundo y con esto tengo lo que son los datos de la entrada ahora quedo acá primer paso en un gas ideal porque tengo lo que es el cp debo llevarlo a grados kelvin como llevo acá grados kelvin sumo acá más 273 eso me sale en grados kelvin esto acá sumemos 37,8 más 273 que es igual a 310,8 310,8 grados kelvin bueno tengo eso que tengo en la salida no tengo nada más entonces acá lo que hago es aplicar que aplico acá la primera ley de la termodinámica entonces acá apliquemos eso en que unidad en unidades extensivas porque tengo lo que es el flujo másico y lo que es la potencia así que acá voy a copiar lo que es la primera ley primera ley para lo que es la turbina primera ley no esta en propiedades normales y lo tengo lo que es acá ya acá primera ley no sí primera ley esta fórmula acá la voy a copiar y reemplazamos justamente en la parte del grupo acá entonces acá reemplazo primera ley del SAEF para la turbina pongo acá lo que es turbina y con eso voy a empezar a despreciar lo que dice el enunciado es adiabática no hay transferencia de calor así que acá lo que es el calor es igual a cero esquema aparte no tengo lo que es velocidad ni entrada ni salida no hay lo que es energía cinética energía cinética vale igual a cero acá despreciamos energía cinética esquema no tengo aparte no tengo altura ni entrada ni salida energía potencial cuánto vale vale cero energía potencial vale cero y me queda lo siguiente me queda acá lo que es menos potencia es igual al flujo básico por variación de entalpía cambio de entalpía entonces acá tengo eso pongamos esto color negro y acá que es lo que digo a que es igual el cambio de entalpía eso lo hemos tocado en termodinámica el cambio de entalpía es igual al cp por la variación de temperatura esto acá es igual al cp por el cambio de temperatura temperatura final menos t inicial así que pongo acá temperatura final menos temperatura inicial ese es el cambio de entalpía t inicial y con esto acá que tendría ahora esta es la relación que se puede convertir pongamos acá el color verde o el color azul y pongámoslo acá entonces acá que es lo que digo la menos potencia es igual al flujo másico multiplicado por el cambio de entalpía que es igual al cp por el cambio de t2 menos t1 esto acá lo reemplazo acá y ahora esto de color negro no muy grueso ya me queda eso de acá que es lo que tengo potencia ya tengo de datos flujo másico ya tengo datos el cp ya me da datos t inicial lo tengo acá lo que hago despejar t final lo que es t2 entonces acá esto lo que voy a hacer es despejarlo primero esto que está acá multiplicando como pasa a este lado pasa a dividir entonces acá me queda lo siguiente bueno acá pongamos lo siguiente acá se mantiene o bueno acá copiemos esto se mantuvo acá esto acá que estaba acá multiplicando pasa a este lado acá a dividir ya queda eso y después esto que está acá restando como pasa al otro lado pasa a sumar pasa acá a sumar y que me quedo acá t2 es igual a t1 menos potencia sobre el flujo másico por el cp entonces acá esto reemplazamos los datos porque ya tengo todo esto es igual y todo esto acá le quitamos el color amarillo y reemplazamos lo otro digo esto acá es igual y reemplazamos muy bien temperatura 1 ¿cuánto es t1? t1 tiene un valor de cuánto t1 de 310,8 con acá lo que es 310,8 grados kelvin menos potencia ¿de cuánto es la potencia? potencia es 2,049 kilocalces de cada segundo entonces esto acá lo reemplazo no bueno esto acá quitémoslo y acá reemplazamos es cero abajo flujo másico ¿cuánto es el flujo másico? 0,725 kilogramos sobre cada segundo ¿no? reemplazo acá multiplicado por el cp ¿de cuánto es cp? 0,2484 kilocal sobre kilogramos por grados kelvin entonces esto acá lo pongo acá y simplificamos cada unidad ¿qué se va acá? primero kilocal con los kilocales de acá muy bien después ¿qué se van? los segundos de acá con los segundos que se encuentran en la parte de acá después que se van kilogramos con kilogramos kilogramos acá con los kilogramos que tienen la parte de acá ¿y qué me quedan? grados kelvin menos grados kelvin entonces acá reemplazo y tengo la respuesta final ¿no? este costado agarro calculadora digo lo siguiente 310,8 menos acá sale 299,42 ¿cuánto? 300 ¿cuánto? 299,42 muy bien grados kelvin y eso es la respuesta está bien con 2 no pasa nada en el caso acá de T con 2 cuando hablemos de lo que es volumen específico hay con 3 o con 4 para ser más exactos ¿no? y esa es la pregunta número 1 así de sencilla ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna pregunta? así que me llenaban lo que es esto en la exposición es lo más corto que hay duda pregunta para que sigamos al siguiente bueno si no hay dudas pasemos al problema 2 ¿qué salía acá? el ciclo ¿es el 1? cortito ¿no? sí, corto ¿qué le pedí acá? la T salía de la truina nada más encontré acá lo que es la T salía y ahí acabó así de corto no era más ya ¿alguna duda para que saltemos a la segunda pregunta? ya entonces saltemos a la pregunta número 2 ¿qué dice acá la pregunta 3? dice un ciclo estándar de compresión de vapor perfecto este es el ciclo estándar de compresión de vapor condensador arriba evaporar abajo compresor y lo que es acá una válvula de estrangulamiento ¿qué dice acá el enunciado? dice acá desarrolla 15 toneladas de refrigeración esto de acá es el flujo calórico del evaporador la tonelada de refrigeración entonces acá ponemos esto de color amarillo y decimos que el flujo calórico del evaporador vale esa cantidad ¿no? entonces acá copiemos esto y lo ponemos justamente acá el flujo calórico del evaporador hacia acá ponemos acá lo que es del evaporador evaporador que es igual a un valor ¿de cuánto? es igual a un valor de 15 toneladas entonces acá pongamos esto de color rojo justamente acá ¿y qué sigue después? sigue seguir con el enunciado ¿cuál es acá? el fluido usando refrigerante freón 12 el fluido acá es el freón 12 entonces acá pongo lo que es el fluido que circula durante todo el ciclo es freón 12 pongo acá freón 12 va a ir durante todo el ciclo dice acá funcionando a una temperatura de condensación ¿de cuánto? de 60 grados centígrados es la T de condensación entonces acá pongamos esto de color este verde y ponemos acá 60 grados en la T de condensación que sería la parte arriba condensación 60 grados hacia arriba ¿no? ¿qué más es esa parte del enunciado? y una temperatura de evaporación ¿de cuánto? de menos 12 coma 2 grados centígrados eso ahí sería lo que es temperatura acá del evaporador menos 12 coma 2 grados centígrados por lo tanto esto lo pongo justamente en la parte de acá menos 12 ¿qué más? dice aquel enunciado calcular inciso A el efecto refrigerante en kilocalcio de cada kilómetro que es igual al calor específico del evaporador inciso B el caudal necesario por kilogramos de cada minuto y después pide la potencia del compresor en HP y después el coeficiente de funcionamiento la potencia tonelada y demás entonces hasta acá es cómo interpretar el problema ¿qué debo saber acá? yo acá debo saber que trabaja el condensador como a presión constante presión 2 es igual a presión 3 por lo tanto acá digo lo siguiente condensador a presión constante esto de acá pongamos presión 2 que es igual a presión 3 a este costado de acá al ciclo decimos que la presión 2 es igual a la presión 3 muy bien presión 2 es igual a presión 3 ¿qué más aparte? en la parte de abajo presión 1 es igual a presión 4 entonces acá pero que es presión 1 que es igual a presión 4 presión 1 que es igual a presión 4 y bueno eso ahora ¿qué más debo saber aparte? como la enunciación no me habla nada de rendimiento o eficiencia este ciclo trabaja de forma isentrópica es un ciclo ideal al ser un ciclo ideal el compresor trabaja de forma isentrópica entropía constante por lo tanto acá la entropía es constante dentro del ciclo la válvula siempre trabaja entropía constante eso nunca se nunca se puede decir lo contrario en la parte de acá del condensador como acá no me dicen nada ¿cuál es la función del condensador? es que bote líquido saturado todo lo que entra acá que es vapor lo saco por acá como líquido saturado por lo tanto acá pongo que la calidad número número 3 es igual a 0 bueno acá la calidad 3 es igual a 0 entonces acá esto lo pongo hacia acá la calidad número 3 es igual a 0 y se llama lo que es líquido saturado líquido saturado esto de color rojo un poco más grueso y eso es lo que es el estado número 3 por acá el estado número 1 por acá salió líquido saturado ¿cómo trabaja acá lo que es el evaporador? esto trabaja siempre a lo que es vapor saturado ¿no? así que acá la calidad 1 es igual a 1 y se llama lo que es vapor saturado tengo acá lo que es el tema de bueno temperatura temperatura y demás acá la denunciada me pedía lo que es gráfica de un diorama temperatura versus entropía esto de acá tratemos de no graficar si la ingenie pregunta sobre el tema práctico le decía yo que no le explique la gráfica ¿no? y va a ser sin gráfica para que no sea muy largo o quiere que le explique la gráfica bueno pongamos la imagen entonces acá sin la gráfica y con eso queda lo que es inciso A, B, C, D, E con eso empecemos a hacer lo que son manejo de tabla ¿alguna duda en cómo interpretar el problema hasta el momento? este podría explicarlo de nuevo porfa esta parte de lo de que sale no es por el evaporador acá lo que es el condensador ¿no es ahora? que salía del evaporador sí exactamente es lo que explicaron un poco el video la cosa es la siguiente siempre el condensador siempre el condensador condensador la parte acá arriba la función principal que tiene este ¿qué sería? es sacar líquido saturado por acá sí o sí entre lo que es vapor ya sea vapor recalentado o vapor el tema recalentado o saturado ¿no? pero entra un vapor que hace acá el condensador lo hace condensar ese vapor a lo que es líquido saturado esa es la función principal por eso acá que la calidad 3 es igual a 0 por eso bota acá lo que es líquido saturado esa es la función del condensador en la parte acá del evaporador es lo mismo ¿no? por acá entra lo que es el estado de mezcla entra acá una mezcla de líquido y vapor al entrar acá al condensador lo que hace acá es ese líquido que queda porque entró mezcla ese líquido se evapora ¿y qué bota acá? solamente vapor que es igual a vapor saturado esa es la función principal por eso acá se comienza a calentar y la mezcla que entró acá al evaporador se va simplemente evaporando y solamente sale acá lo que es puro vapor ya no es líquido ¿no? esa es la función acá del evaporador bota vapor saturado el condensador bota líquido saturado ¿no? y acá en el tema del compresor si el compresor no me dice nada de rendimiento nada de eficiencia digo que este es un ciclo ideal y al ser un ciclo ideal es entropía constante es decir que es un proceso isoentrópico en el compresor pongamos acá lo siguiente este es un ciclo ideal ¿por qué un ciclo ideal? porque no hay lo que es el tema de rendimiento o eficiencia como es un ciclo ideal ¿qué diría acá? esto es igual entropía constante entropía constante en el compresor entonces acá ponemos esto acá y eso ahí nada más hasta acá entonces ¿alguna duda sobre esto? antes de hacer lo que son el manejo de tabla ¿está claro? ¿o qué parte no lo entienden? ya entonces comencemos con el manejo de tabla en la parte de acá como decía no importa el orden que ustedes puedan ocupar podemos comenzar acá justamente por la parte de la salida o por la parte de la entrada o sea no importa si comienzo por el estado número 3 4 1 o comienzo por el 1 2 3 4 o sea es indiferente no importa el orden siempre y cuando seguida la misma respuesta acá lo que yo voy a hacer es voy a hacer voy a comenzar por el estado número 1 después salto al 3 recién al 2 o sea acá comencemos en la parte de acá digo lo que es el estado número 1 estado número 1 ya hacia acá pongamos esto el estado número 1 que tengo acá tengo lo que es temperatura de menos 12,2 grados centígrados temperatura de menos 12,2 12,2 grados centígrados muy bien que más tengo aparte calidad igual a 1 que es vapor saturado pongo acá lo que es calidad igual a 1 vapor saturado entonces acá que es lo que hago como tengo freón 12 voy a lo que es la tabla de freón saturado voy a la tabla y donde está acá la tabla tabla no acá tabla de máquinas entonces acá voy a esta tabla y esta tabla acá lo que hago sería ir tabla de saturación del del freón esto va a ir por acá y justamente acá esta es la tabla dice tabla A25 freón saturado acá se encuentra la presión en que unidad kilogramos fuerzos de cada centímetro cuadrado y acá se encuentra en temperatura en grados centígrados justamente acá por lo tanto acá lo que hago es sacar entalpía y entropía de eso acá está la entalpía y la entalpía es igual entalpía del vapor esta parte acá y después acá lo que es entropía entonces acá entropía es igual a eso y tengo acá lo que es entropía el vapor por lo tanto voy a buscar cuánto menos 12,2 pongamos acá de color amarillo un poco más bajito menos 12,2 que le encuentro justamente la parte acá saco lo que es la presión acá saco lo que es presión que es igual a 2,063 saco lo que es entalpía del vapor que es igual a 43,51 saco lo que es entropía del vapor esto acá de color este celeste que es igual a 0,1679 8 por lo tanto esto acá lo voy a copiar y lo voy a anexar acá junto con la diapositiva ¿no? hacia acá hacia acá y ahora decimos lo siguiente esto acá voy marcando algo ahí esto de color un poco más abajo ya algo ahí y lo pongo esto en la diapositiva que sería en la parte de acá justo ahí pongo lo que es ese valor de ya algo ahí entonces saqué lo que es acá ¿qué saqué? saqué lo que es la presión entro a tabla A25 con la T saco la presión presión 1 igual a P de saturación ¿cuánto vale? vale acá lo que es 2,063 entalpía 1 que es igual a entalpía el vapor ¿cuánto vale? 43,51 y acá entropía 1 que es igual a entropía el vapor ¿cuánto vale? 0,1679 8 ¿no? 0,1679 8 nada más ese es el estado número 1 la parte de acá ahora ¿qué sigue después? sigue lo que es el tema del estado 3 ¿cómo hago acá el estado 3? voy entonces acá a sacar el estado 3 como tengo temperatura y tengo lo que es la calidad ¿no? por lo tanto acá digo lo siguiente esto acá y esto y ponemos estado número 3 ¿qué tengo acá el estado 3? del estado 3 yo tengo acá lo que es 60 grados ¿no? pongo acá temperatura 60 grados 60 grados centígrados temperatura 3 y aparte lo que es la calidad 3 que es igual ¿a cuánto? que es igual a 0 y esto es líquido saturado ¿no? líquido saturado por lo tanto acá LS ¿qué es lo que hago ahora? con temperatura y con calidad entro a tabla A25 y saco lo que es presión 3 que es igual a presión de saturación entalpía 3 que es igual a entalpía del líquido ¿cómo sé que es igual a líquido? eso aprendí en termodinámica si es líquido saturado se entra con la entalpía del líquido ¿no? y entropía no, no voy a ocupar no se ocupa esto entonces acá tengo eso con esto acá saquemos su valor de tabla ¿no? lo mismo tabla A25 pero con 60 ¿no? voy acá a la tabla A25 borremos esto acá borremos esto 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 y ya busquemos 60 grados hacia acá 60 busco acá lo que es 60 que lo tengo justamente acá 60 59,9 para esta temperatura acá ¿de cuánto es su presión? de amarillo la presión acá es deslocarlo en que gramos fuerza es de 15,56 y la entropía ¿de cuánto es? la entropía tiene un valor de entropía de 22,86 ¿no? entonces esto acá lo voy a copiar ¿dónde? en la diapositiva ¿no? ponemos acá la diapositiva acá agarro mi regla y lo marco ¿no? marcamos a 59,9 y entonces ahí colocamos esto no un poco más abajo ya sacamos eso de tabla y lo colocamos acá dentro de nuestra diapositiva que sería justamente acá perfecto esto acá esto por acá y esto más abajo ya entonces ¿qué queda acá? bueno mejor si está todo acá ¿qué coloca acá? la presión ¿de cuánto cae la presión? la presión es igual a cuánto? a 15,56 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado ¿de cuánta la entalpía? 22,86 pongo acá lo que es 22,86 y con eso hago lo que es el estado número 4 por favor pueden volar al mismo enlace acá el zoom se va a caer en un momento vuelan al mismo enlace él